Sí, sabía que ya eran muchos años, porque tengo muchos años de seguirlo, ¿verdad? Pero no sabía que ya eran tus 40 años. Desde siempre, la familia, mi familia, ha visto el Canal 15. Ahora que hay cable, que hay internet, que todo, y continúan viendo ciertos programas de Canal 15. Luego, Canal 15 me contactó al saber que yo iniciaba con lo del autismo. Iniciamos esta gran aventura. He visto programas de nutrición, he visto programas de cultura, de arte. He aprendido mucho acerca de tradiciones costarricenses, ¿verdad? El que más sigo es The Nexo, ¿verdad? Que es el programa que ha ayudado a mejorar la calidad de vida de la persona con autismo, ¿verdad? Y no solo autismo, ¿verdad? De la discapacidad en general. Mi nombre es Maribel Madrigal Cisneros. Tengo 19 años y un poquito, tal vez, de tener relación con el canal. Yo soy madre de una persona con autismo. Desde el inicio, Canal 15 nos ha abierto las puertas. Ha ido evolucionando con nosotros. El Canal 15 ha sido tan importante, tan importante, que ustedes no tienen idea de lo que ha ayudado a la inclusión real de las personas con discapacidad y adultos mayores del país. Y yo realmente, como egresada de la Universidad de Costa Rica, pues me siento orgullosísima, ¿verdad? Cada vez que yo veo algún programa tan exitoso de Canal 15. Yo lo sigo en redes sociales, ¿verdad? Canal 15. Entonces, me doy cuenta qué día repiten los programas. Y si me han comentado de alguno que, ay, mira, vete a ese programa porque es muy interesante, entonces yo lo busco y lo puedo ver. Y me encantaría que en un futuro creciera aún más, ¿verdad? Que se proyectara aún más. Me encantaría que siguieran con este tipo de programas de arte, de educación. Me encantaría cocina tradicional también, ¿verdad? Y sobre todo, que sigan apoyando a la población con discapacidad. El Canal 15, primero que es sobre nuestro contestar nacional, ¿verdad? A pesar de que también se toman otros temas que no son costarricenses, pero se siente uno la identificación con ese tipo de programas, ¿verdad? Yo creo que definitivamente recomiendo esto. Y les repito, a pesar de que ahora tenemos tantas, tantas posibilidades, yo siento que una excelente alternativa es este canal. Yo lo veo como que es la Universidad de Costa Rica proyectándose al país. Es como un regalo a la sociedad, un aporte que le da el canal o la universidad a la sociedad. Y lo que me encanta del canal es que es un canal muy humano, como es el costarricense, que es humano, ¿verdad?